Los títulos ganados con la selección argentina fue en el 2000 campeón sudamericano sub-21 campeón panamericano sub-21 en el 2001 fue campeón sudamericano mayores campeonato FIP América en el 2001 fue sub-campeón de los Juegos de la Buena Voluntad de Australia en el 2002 fue sub-campeón mundial Indianapolis en el 2003 fue sub-campeón del periodístico República Dominicana 2004 campeón sudamericano sub-21 a FIP Chile 2004 campeón olímpico Juegos Olímpicos de Atenas 2004 también con la selección con la selección de Brasil campeón panamericano con el 2015 subtítulos por los clubes campeón Liga Nacional A año 91, 92, 97, 98, 98, 99, 2008, 2009 con el club Atenas de Córdoba campeón Liga Nacional TNA año 1994, 95 con el club Luz y Fuerza de Posadas campeón panamericano de clubes 96 con el club Atenas de Córdoba campeón Liga Sudamericana de clubes 97 y 98 con el club Atenas de Córdoba y también tuvo distinciones como entrenador del año de la Liga Nacional de Básquet 99-2000 y premio Conex de Platino como el mejor director técnico de la década argentina 2016 Hola, buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Russo un gusto y un honor a todos ustedes y el único recibimiento que tengo y original para este técnico y gran persona que está aquí es poner un ejemplo de alguna charla o conferencia que doy como psiquiatra deportivo y me preguntan ejemplos de liderazgo y digo que para ser líder tenés que tener conocimiento, experiencia, pedagogía, didáctica sobre todas las cosas ahí adquirir seducción y dejan seguir los jugadores hay un elemento que no es científico, que es empírico, que es carisma cuando me preguntan ejemplos de líderes no es un referente que haya dentro de la cancha donde manda capitán no manda marinero y hay dos ejemplos en el fútbol Marcelo Bienza y en el básquet sin duda es para que ustedes observen más allá del conocimiento de él sino como ha manejado los grupos el señor Rubén Mañano los portadores de valores con morales y dignidad por eso manejó a los blancos como los maravillosos los bonos, uno no, ustedes, uno no bien Y sobre todas las cosas, técnicos jugadores después de la hora de mañana pedir o hablar en un minuto desautorizando al técnico cosas que en la época de él no pasaba y no nos casamos con nadie. Así que es un honor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias por los aplausos. Realmente muestras de gratitud en lo que nos queda, en lo que uno recibe. Gracias. 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 Esa cosa lógica es tal. De su nombre tan importante que coincide la Argentina. Y espero que no le vuelva. Espero que no le vuelva, sino seguramente no estaré acá. No puedo sobrevivir, no puedo sobrevivir. sino porque hubiese comenzado a enriquecer no quiero enriquecer pero generalmente hay un nuevo desarrollo para mí esto es un gran desafío y es que me está a hacer peor y peor y peor y peor o peor y peor, o peor, desafío de eso se trata la vida de mi entrenador de no sentarse arriba no importa la instancia, no importa la teoría no importa el nivel no importa la concepción de las cosas no se sienten a los dos porque van a empezar y van a tomar prioridad que lo que más grave van a tomar prioridad los recuerdos antes que los desafíos ahí se complica la cosa ahí se complica la cosa le voy a repetir le voy a repetir no importa el estamento que esté no se sienten arriba de un resultado que eso ha sido un agente multiplicador usted también de eso se trata ganamos hoy y vamos por mañana ganamos hoy y vamos por mañana y vamos por el campeonato y vamos por lo que sigue y por lo que sigue y por lo que sigue o sea crear crear en nosotros crear en nosotros un hecho superador ya había empezado a hablar de la gratitud no me quiero olvidar no me estoy un poco emocionado para hablar tremendo en ese nivel pero no me estoy olvidando y sacarte el sombrero bueno donde hoy o para entregar a veces gracias gracias a los clubes a los clubes a hablar de nuestro país hoy por hoy algunos de nosotros tuvimos la suerte de disfrutar disfrutar lo que fue una verdad política y logros a nivel nacional también lo de el presidente del club pero nada comparado con una verdad política gracias al club gracias al entrenador y lo más interesante de esto es que ustedes de mayor o menor medida fueron parte siempre digo con lo que no estamos con lo que no tuvimos en algún momento de nuestra vida intensiva para poder acceder. Entonces, a veces, cuando nos atacan, cuando sufrimos ataques de prosperidad, cuando sufrimos ataques de prosperidad, menos que, en nuestra manera, pues es que no somos muy, a veces muy objetivos. Desarrode esa percepción que nos va a durar. Muchísimas. Gracias al club. Gracias a esos miles, miles, sí, en como 1300 clubes rurales de ese país, que de milas, que van de milas, que hasta adultos. A esos miles de lunes adultos, lunes de la vida diaria. Una fuente generadora de educación. Sí, educación. Todo lo asocia con la contención. No. De educación. A través de un agente de educación. Educación física. Pero, agradecido a los clubes. ¿Qué nos trae por acá hoy? Bueno, cuando pregunté qué tema tenía que abordar, me dijeron que le gustaría que hable de una situación de un pica-roll lateral. Como los de acá, pica-roll lateral, como los de acá, pica-roll lateral, como los de acá, pica-roll lateral, ¿sí? Eh... junto con la pirata de la defensa del gran respeto. La defensa del titanón. Se lo vieron sin ser un miento. Todavía aguanto con un músculo de tiempo para mejorar la situación de los jugadores. Igual, y ahí está, en la búsqueda de lo mejor en la defensa del titanón. Hay elementos solamente importantes cuando hablamos de esta detención ofensiva. Donde seguramente si estamos defendiendo, la defienden cinco jugadores. Cinco jugadores. Eso tenemos que estar muy atentos. Para decirme, cinco jugadores, no los jugadores primarios. Y los que toman el equipo definen la situación de los jugadores, tenemos que prepararnos para eso. No va a llevar la concepción o el concepto. No va a llevar el concepto de moverse con el valor. Muchísimo. El concepto de moverse con el valor. Moverse con el valor le va a... van a lograr que los espacios se disminutan en relación a la acción fuerte que fue el pintarón mismo y crea los espacios. El pintarón está hecho precisamente para crear un espacio. A ver cómo nosotros podemos, excesivamente, en la menor cantidad de tiempo al quitar ese espacio. Nosotros tomamos una decisión. Esto lo tenemos que entender bien. Vos lo representen más tarde. Tomamos una decisión. ¿Sí? Tomamos una decisión. Y otra vez que tomamos una decisión, hacemos cargo de las circunstancias. Porque también es cierto de que somos personajes. Somos personajes. Si entreguemos, miramos en el costado. Miramos en el costado. A ver, un fiscal, un responsable, ¿eh? Un copiado. Miramos en el costado atrás. Miramos en el frente. O lo mejor, miramos en el parámetro. Entonces, cada acción que yo hago, tomo una decisión, y me hago responsable de eso. Y me voy a ir a trabajar para disminuir la cuota del primer equipo. Eso está clarísimo. Pero la decisión de esto, yo sé que tiene un janta. Del momento que el ataque tiene el balón, tiene la prioridad. Lógico. ¿Cómo yo puedo achicar esa eficiencia en cuanto a la prioridad? De eso se trata. Bueno, el que había ido algo, yo no tengo cosas pero si me he escuchado algo. El tema, el famoso título de atacar al ataque. De atacar al ataque. Muchas veces. Muchas veces. No siempre. Porque en mi caso, como en los últimos años, me he estado trabajando trabajando mucho, prácticamente en los últimos, no sé, 20 años, más, no he faltado. Este trabajo con equipos profesionales. No he trabajado la defensa del kick and roll filosóficamente. Sino que he trabajado mucho más, prácticamente, la defensa del kick and roll, representando un montón de índices que hace esa defensa. Por ejemplo, el tiempo, el tiempo del kick and roll. ¿Cuándo se ejecuta el kick and roll? Por ejemplo, en el último, en los dos últimos torneos con Brasil, nosotros habíamos visto que la mayoría de los equipos utilizaban, les llegaba, el que estamos hablando ahora. Pero con ninguna connotación así ofensiva, agresiva hacia el sexta, sino que era el que utilizaban muchísimo, muchísimo, solamente para regresar el balón y empezar a jugar el balón. Por eso. Seguramente, los grandes equipos, los equipos inteligentes, tienen una reacción ante la situación que viene a la terapora. Nosotros también estamos preparados para eso. Lo que les quiero decir, cuando se sucede, los primeros salen y siete sentidos, o bajo de eso, cuando se produce en la terapora entera, nosotros usábamos una voz, una voz que nos llama PASA. PASA. El defensor pasa como tercer hombre. Ya no pasa si lo ejemplifica. PASA. Es extremadamente importante empezar a entender por qué, por qué, por qué hacemos esto. Pues yo les digo, pasas por el medio. Está claro, pero yo paso por el medio. Ahora, conceptualmente, ¿estoy sabiendo por qué hago eso? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? Son todas preguntas fundamentales para tomar decisiones de lo que quieran. Y los que tienen que saber eso, así, son eso. Porque si nosotros entrenamos eso, tenemos una respuesta. Y lo más importante de la respuesta, aparte, sabemos de el hártica que tiene esta acción. O toda la acción que hagamos. Hay un hártica. Pero nosotros luchamos, y trabajamos duro, y hacemos énfasis para disminuir ese hártica. Ahí está la historia de una buena defensa. Una suma de pequeñas cosas, una suma de pequeñas cosas para lograr al final lo que todo el mundo quiere. Sí, un robo de valor, pero básicamente, básicamente, una mala toma de decisión. ¿Qué puede llegar a ser? Que la pregunta llegue, ¿eh? Que la pregunta llegue a la persona que nosotros queremos? Y que tome la decisión, prácticamente, que tome la decisión, esa persona, y que ejecute esa persona. Pero estamos hablando individualmente a un nivel, a un nivel elevado. ¿Está bien? Vamos a arrancar con una, eh, el problema va a ver esto de pasa, como, para insistir, ¿no? Pero vamos a arrancar con una defensa del picaro lateral. Es un ejercicio, muy sencillo. A ver, pero vamos a hacerle acá, para que ustedes, no lo comento. Eh, vamos a hablar dos, tres jugadores exteriores, por favor. Es un ejercicio muy simple. Es una especie de metodología. Dos, tres jugadores exteriores, con el valor ahí. Bueno. Eh, bueno, bueno. Cuatro, cinco exteriores, ¿ves? Venga, 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 venga. T subs, cuatro, cinco. Chico. Txi. Por favor, desperté, desperté de el rap. ¿Venga, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. va a llevar el valor con drible, a pesar de que la ventana va a llevar que no se va a dejar va a hacer dos pasos, dos pasos para arriba y va a recuperar al fondo de las cartas solo en un minuto, mirando al posible pasado, solo en un minuto osea, va a arrancar, va a arrancar, va a saltar dos pasos, va a recuperar el valor allá y va a recuperar como si hubiese entrado, que estuviese contando al fondo del carro ¿se entendió? simple ¿boma de llamante también? pero si, lo mismo, hagan una vez una vez, ustedes pequeños solamente eso es otro balón ahí, otro balón ahí, listo a ver, fuéseme, la que es, 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 es y cuando nos da, no más que es, no más que es, no más que es listo dale bien dale bien, 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 una vez más va a desmigar, va a desmigar dale 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 es, 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 es bien, 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 ya está último, último, dale dale ok primera cosa, él no lo hace bastante bien o no va a decir muy bien han utilizado algo que es sumamente importante de la defensa en picarolla ya que si no hay dado, la importancia que tiene, que son los brazos que son los brazos que son los brazos como le dije, hay disminuiría escándica de destaca que tiene, el espacio que entrega esta defensa de donde esté abro, sí, cierro, abro, cierro y vuelvo la mayoría ha vuelto muy bien, mirando el futuro pasador en la mano más cercana, más cercana en este caso de vida final, con el hombre que va a recibir en esta manera la idea es que entra en el campo visual lo más rápido posible el elemento el elemento y el hombre eso es fundamental entonces, dos nos falta ahora la comunicación arrancó dos, 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 dos y ahí voy voy en este caso sería un cuatro si hace eso si no voy a ir un cuatro de pronto por eso esta corrida es importantísimo observar a dónde van a tener que ir y tener y conseguir un elemento fundamental le damos ahora la comunicación ¿sí? el segundo elemento no percibible es la confianza es la confianza el elemento fundamental es lo que haga la confianza que él tiene que tener de que sabe que es un jugador que es un hombre grande en cuanto va a recibir va a recibir una ayuda del lado apuesto del lado apuesto sintácticamente ustedes deciden que el último hombre va a venir a parar el porte del 5 acá me ha sucedido me ha sucedido que esta ayuda ha sido de la posición 4 por ejemplo la posición 4 fue a andar por ejemplo a mi amiga no era llegar acá y yo llevar ayuda dejando entre comillas una situación libre de sentido abierto libre no es libre no es libre porque si es un paso de lo que le estoy diciendo yo con esa capacidad implica implica automáticamente ¿qué es? una rotación ¿sí cual? pero vamos bien no solamente lo vamos a empezar sino vamos a poner tranquilo ¿está bien? entonces le agregamos le agregamos ¿sí? dos 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 fue el pequeño el grave el defensor el bloqueador bloqueador ataque y defensa ataque y defensa ataque y defensa ataque y defensa ¿sí? toma el picador un ok eso es bastante evidente que si yo metodológicamente metodológicamente lo que me permito es cortar acá va a terminar todo en bloqueada ¿está de acuerdo? ¿eh? va a entrar por ahí ¿el apoyo? va a entrar por ahí o va a entrar por acá que se pase lo del lado entonces metodológicamente como yo no estoy trabajando entonces utilicen los factores tiempo y espacios para los trabajos cualquier trabajos sobre todo el aspecto defensivo a pesar que hay por ejemplo la transición defensiva donde los las variables tiempo y espacio para la situación metodológicas son muy muy interesantes yo que 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 quiero que quiero comentar aquí les quiero dar un ataque o la defensa que el tipo se sienta que se sienta que entonces yo puedo agarrar y utilizar un elemento de pasión va como su corte su corte no puede ser por ejemplo que supere esta línea la línea de la línea de voleibol por lo menos sirve para la línea de voleibol la línea de voleibol si ustedes pueden recibir ataca a partir de acá puede atacar uno contra uno ataque uno contra uno pero no puede recibir por debajo de la prolongación del nivel eso lo maneja a ustedes ahora usa esta diferencia como para dejar sentado cual es mi idea en relación al tiempo y a los espacios ¿listo? bueno lo siento ¿ustedes escucharon algo? ¿escucharon algo? hey podemos hacer rodas ahora mira lo que nos viene a dar este muazo acá el que viene ahora ahora de esto se trata de esto se trata de los detalles de los detalles se trata si no hace mucha piel y los detalles vamos a estar ahora tirando el tiro así y ya va y ya va y ya va y donde nos paramos con el tema campo dos dos ¿listo? ¿eh? ¿tú? ¡Dale! ¡me tuviera! sí señor sí señor sí señor ¿sabes cómo corres, no? ¿eh? ¿cómo te llamamos? ¿sabes cómo corres, no? ¿tú viste sobrante un tiro? ¿tú viste o no viste sobrante un tiro? Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es, lo que pasa es, que no estamos creando, esa es la idea, ustedes se creen que estamos haciendo ejercicio, no estamos haciendo ejercicio, ese es el error que tenemos, vamos y hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio acá, acá entrenamos, uno contra cero, uno contra uno, uno contra uno, de eso se trata. No hay que dejar pasar una, la detra del caro, yo creo que vamos a hacer de junta, cualquier estupidez, por qué hablemos cierto, por qué no somos inteligentes y hacemos una economía de esfuerzos, por qué siempre en una hora y media podemos terminar todos nuestros objetivos, estamos en temporada para los cinco o cuatro, por eso. ¿Qué les habló de yo cuando me lo vi a la taca? ¿Qué les dije tú? ¿Qué estaba haciendo? Percibiendo que estaba aconteciendo. Todo el mundo está centrado en el aspecto defensivo y se olvida en una parte tan importante o más importante que es nuestra taca. Es una tonta técnica que es una taca. Una taca. Una taca. Una taca. Una taca. A mí me tocó dar el otro día en el video de, por ejemplo, me tocó dar la ley de la oposición. La oposición. La oposición. La mejor manera, la mayor manera que el equipo crezca es que ellos mismos sean extremadamente competitivos. La defensa tirando de un lado de la soga. Si la defensa tira mucho de la soga y gana la defensa, ¿qué va a tener que hacer el otro? Crecer. Y el ataque en algún momento va a empezar a crecer. ¿Y la defensa qué va a tener que hacer? Mejor nada. Así de sencillo. Pero, es la irrupulicidad. Que estamos avanzando en el camino de crecimiento. Ahora si dejamos que todo esté así. No nos sirve. No nos sirve. Vamos un poquito más de uno contra uno. ¿Listo? ¿Listo? Te quiero que hagas. Te quiero que hagas. ¿Listo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me volte! ¡Te lo crees! Eso es lo más. Eso es lo más. Eso es lo más. ¿Listo? ¡Ten ven! ¡Bien, bien, bien, bien! Recuerden. Todos los ejercicios que hagas. Todos los ejercicios que hagas. ¡Hace el rebote! 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 por ejemplo un condimento a esta recitación que tiene que ver con la transición agregarle acá un elemento que se llama en el instante que él recibió el balón a la casa dale la libertad que el ejercicio termine por ejemplo en la capacidad que tenga de debilidad debilidad y pasar a la vitalidad si quieren hacer lo que va a ser un gol más que tienen 12 jugadores y 14 jugadores acá donde el gasto de espera es mucho poder hacerlo todo en la cabeza si hay menor cantidad de jugadores de un beso se agiliza mucho más lo podemos hacer los cambios de la cabeza la idea, les aclaro, la idea es esto desarrollar, desarrollar la transición para mi transición no es lo que viene después del contraataque disculpen que me vaya del tema transición es cuando la bola salió de la mano empieza a ver los factores defensivos y en este instante salieron de la mano ya corrieron este instante donde el pasaje de ser atacante a ser defensor de ser defensor de ser atacante es que el ejercitado es que el ejercitado y acá lo que el ejercitado es una ejercitación de tiro salida del tiro tiro que observa y el ejercitación de tiro pum 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 recibe digan que si me tiene si estoy mintiendo recibe puf 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 puéntenme eso pasa el partido repito lo estoy inventando esto que ven ustedes eso que ven ustedes pasa el juego hoy pasa el juego vemos al jugador una vez que salió el balón de la mano sale el balón de la mano vemos como nos quedamos mirando el resultado de lanzamiento en vez de tener la concepción de la transición si decido mirar al pacto porque creo que soy un mundo de lote o tengo lectura en mi pensamiento o si no este mismo ejercicio se termina con un espíritu a la mitad o alba observando que lo que va a hacer es que en el futuro van a ser defensor o voy a ataque con buen modelo pero no me puedo quedar como un espectador ¿por qué? porque las concepciones estoy haciendo un ejercicio de tiro ni ningún ejercicio de tiro está jugando a alguien 2 contra 2 2 contra 2 2 contra 2 listo listo 2 2 aló él no estuvo escuchando la consigna que yo le dije la consigna la consigna era recibir el balón de la vida de la calle para hacer porque si no no lo vamos no lo vamos no llega listo 2 2 hey 2 jugadores más de lado opuesto 2 exteriores lo exteriores parqueras 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 eh rojo fue el rojo contra el blanco así se distingue más no me gusta me lo pido ahí está hey jugadores jugadores en el fondo del campo en un principio principio el último hombre ahora el último hombre del lado opuesto ahora el grande puede jugar lo que quiera si si puede venir lo que quiera porque pusimos un jugador defensor del lado opuesto está bien eh vamos a ir un poco más rápido dos atacantes más nadie dos atacantes más un blanco y un eh 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 listo bueno loco parqueras loco carlet loco loco todo todo loco todo loco todo loco 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 excelente 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 ahora lo que vamos a hacer en defensa a pesar de que ahora cambiamos escuchen la defensa ahora lo que va a hacer va a evitar el reverso del balón por el 4 o por el 3 defiende la línea de pase en el 2S que quede aquel pase que teóricamente va a ser controlado por él ¿está bien? muy bien muchachos muy bien muy bien 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 el de WhatsApp caminar caminar el se está obtiendo ¿si? ¿quién cortó ahí? ¿quién cortó? recibe mi balonado usted tiene obligación de ir ahí ¿a cuántos defiende? ¿a cuántos? ¿a qué qué lo que hace? ¿se viene? ¿se viene? ¿usted está atacando? ok yo estoy defendiendo yo me lo que sucedió es ¿qué lo que hago? abro el balón abro el balón abro el balón ¿qué situación tenemos ahí? o si? o si que tenemos un 4 contra 3 transitorio tenemos un 4 contra 3 transitorio ¿si o no? un 4 contra 3 transitorio si lo podemos quitar mucho mejor si podemos pero que él venga hasta aquí y ella se recupera pero si se dio esto y tiene obligación de pararlo a él pararlo a él que él regrese por su hombre entonces si usted está metido porque él está de espalda está metido acá ¿qué va a pasar? el balón salió allá ¿quién toma el primer pase? ¿y el balón lo va a recuperar? el mismo principio de los trascos el mismo principio de los trascos todos los trascos que se producen de pronto en el poste bajo si el balón sale viene un trascos del fondo del campo viene un trascos tenemos el eje medio del campo tenemos el eje medio del campo sale el trascos para allá ese hombre que fue al trascos recupera del lado opuesto siempre siempre si allá al revés un poco lo interesante de esto de pronto es que sigamos manteniendo una concepción de las cosas para no mames tanta, tanta, tanta información o sea, respetamos seguimos respetando la misma situación de pronto si necesitamos un trascos o un mismatch necesitamos un trascos que un hombre también es muy bueno la bola sale del trascos la bola sale del picadón y de la ayuda de ese hombre entonces nosotros utilizamos lo mismo y nosotros vamos a estar trabajando toda la tarde en esto seguramente y vamos a ver que es con lo mío que es y como sale y que está barra la verdad la verdad que ahí está y todo eso pero no hay un elemento hay un elemento que es fundamental en cuanto en lo personal no les digo todos mis entrenamientos pero el 90% de los equipamientos trabajados algún minuto que son las situaciones de recuperación hoy por hoy el básquetbol se juega mucho a vivir pasar creo que ustedes hacen mucho de eso en sus clubes romper pasar ya que sea a través de un picador ya que sea a través de una la pelotérico te va o sea el ataque rompe y dobla el ataque rompe y dobla y eso produce que cosas? ayudas recuperos rotaciones rotaciones ventaja del ataque contra un defensor así que está corriendo a parar esa situación entonces hay que tener mucho cuidado con el tema y el ejercicio de las recuperaciones defensivas porque podemos trabajar les digo podemos estar trabajando horas acá pero si la bola sabe en cualquier circunstancia por ejemplo la bola sabe para ejemplificar la bola sabe así es una cosa ahora si yo soy de acá más de que la bola salga así indudablemente es otra cosa totalmente diferente y así va es lo que me dice al inicio de la sala así vamos metiendo más más en acciones pequeñas acciones pequeñas acciones para que no sea el equipo se vea forzado por un sexto defensor ponerlo en contra ponerlo en contra muchas veces en contra del reloj por eso les dije también con un PC las defensas les fijan a los cinco segundos a los cinco segundos a los 23 segundos a los 20 segundos a los 20 segundos de 10 de 19 de 19 hasta los 19 20 segundos cuá 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 dos si esto por ejemplo vamos por el piramorte por favor me dice más vamos a hacer una cosa torte 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 vamos a hacer una cosa torte para que ustedes lo vean ejemplificado no les voy a decir nada nuevo nada nuevo nada nuevo lo que si hablamos es la comunicación si yo estoy viendo eso estoy viendo el ¿dónde? estoy viendo el ¿dónde? estoy viendo el dónde estoy viendo el dónde pasa, 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 pasa no se modifica el depocado de los jugadores ¿está claro? o o de pronto anda no quiero, yo no quiero dejarlo puf, 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 puf es la única situación que yo creo que no recuerdo otra donde defensivamente mi equipo el defensor pasa como cuatro he usado he usado creo que muy poquitos funcion muy poquitos ¿ok? vale y mucho si no sabemos usar táctilamente como cuarto hombre entonces ¿dónde es el pingador? ¿dónde es el metal? lógico que es inteligente y sabe que acá lo va a poder atravesar absolutamente bajo entonces lo va a atacar lo va a atacar lo va a tener para acomodarlo para acomodarlo para acomodarlo en una zona incluso de de un tiro de un tiro potable porque acá circo de acus una de las alternativas que tengo es tirarlo de un tiro potable de diez metros nueve metros ojalá pero a lo que voy es que la idea es ¿dónde? 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 ultimamente 2 acomodar al defensor e intentar givar siempre para el centro antes de que se descargue ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos a la defensa del mítano los dvc lateral y dvc central? El mayor riesgo que tenemos hoy es que los equipos lo hacen muy bien es atacar la fusión muchos equipos muchos equipos muchos equipos atacan el lado cielo y muchos reaccionan a la voz, a la voz, a la comunicación de la defensa para atacar el lado cielo. Mejor ejemplificamos que en el pirámide central no puede estar. Pónganse los acá, pónganse los de ahí, estamos jugando. El está preparado para eso y grita, no, 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 no. A la acomoda con un manejo que tiene que desarrollar ustedes, normalmente, ataca el lado cielo. Acá no tenemos respuesta. Acá al menos acá. No hay solución. Ahí no tenemos, yo no tengo el elemento para decir, hey la respuesta es tuya, la respuesta es tuya, que este hombre va a pasar y nos puede dar una mano, que es cierto, que es cierto pero no tenemos la respuesta bien clara, porque nosotros tenemos la respuesta, que eso también es muy interesante cuando tenemos la respuesta, cuando se produce ese explicador si nosotros queremos invitar al explicador, entonces, por ejemplo, utilizaríamos otra defensa si, volvemos a esa, ultima, ultima de dos, no es la dos ciegos estoy atento, estoy confiado en lo que me invita a él, estoy confiado con eso, donde se produce venga, vos trabaja lo tuyo, trabaja lo tuyo, juega bien, 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 ¿qué pasó ahí? ¿qué piensa que pasó ahí? hey, no hay problema que este tanto de montar, no es un mono nuevo, ¿qué creen que pasó ahí? bueno, pues, defendieron muy bien, pero hay una posición, que se quedó un poquito lenta en la recuperación defensiva de la posición, que se queda, que ve, en cuanto a la posición en sí hubiese estado resuelto prima disculpen que son mal depresos, hago un poquito, pero, es corta, es dar la posición de dejamiento vos corta, si, trabaja acá, si nuestro hombre grande llega, llega la bola entra, no me importa que este es un rico, es un rico, es como una rotación, hombre, lo que llegó era ahí y que lo quiso, hasta con la niña y este hombre seguía aquí cuando, cuando, te regla que si la bola pasa o el tiro libre, en mi época yo usaba esta línea esta línea, cuando pasaba la línea, este hombre directamente se ponía por abajo luchaba por lo que sea, es más, si lo quieres tirar la figura, lo tiran la figura, no me importa, no me importa, pero yo estoy acá cosa que si sucede eso, en la acción de recuperación, nosotros tenemos respuesta acá acá vamos a tener respuesta, el hombre viene corriendo, el hombre está meñón, porque espera cuando me llamo él, 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 él salgo aquí ataque, 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 ataque pues él, que ya usted ataca o, o, lo que se usa mucho también, es que de pronto, si él quedó por fuera, salió este corre al lado opuesto, a donde sea, para tomar a un hombre ya, 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 ya se tiene que poner, intentar poner por delante, para qué para qué para el pase de dribbling que no es tan fácil el pase de dribbling el pase de off se hace cargo siempre el pase de off, en situaciones de mismas se hace cargo en la opuesta pero lo interesante es difícil lo interesante de esto es como vamos viendo los espacios los espacios que estamos dando o regalando, a veces no de la posición por eso les dije de moverse con el balón en la medida que nos movemos con el balón coherentemente a veces la pelota nos choca a nosotros a veces la pelota nos choca, curiosamente nos choca a nosotros entonces, la acción del uno contra uno si me pasó espectacular porque si me pasa aquí abrir abrite 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 no importa ven que en la recuperación defensiva que sucedió me pasó esto esto tengo 4 pases en mi juego mínimo 3 más 4 mínimo 3 y 4 pases en mi juego acá si yo logro cargar la mano y obligar a este tipo esto se complica muchísimo más estamos todos cerrados y los espacios empiezan a desaparecer aparte tenemos aparte tenemos respuestas porque cuando la boda sale de mi mano seguramente el último me va a ir y todo el mundo va a mostrar un lugar y nos rotamos un lugar del otro lado es mucho más difícil y tendríamos que estar incorporando el llano sabrínico me ha dado opuesto sabrínico me ha dado opuesto si última vez no, no, última vez recupete el ojo recupete el ojo ya está, ya está bien, bien, bien sigue, bien, bien ok, vale show o uno es solamente un efecto solamente un efecto que regresó por el día por ejemplo un cuarto que hoy explican todo y no queremos jugar cambios no queremos jugar cambios ¿sí? sabemos que vamos a jugar uno sabemos que vamos a jugar uno solamente solamente un efecto y vuelve más corto, corto solamente uno, 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 uno pues yo uno, uno te mostrá es más tocando un poco tocando un poco y vuelve acá hay un hábitat que si es inteligente lo va a utilizar él va a ver esto y va a atacar como es uno va a atacar el medio no es seguridad si no ataca el medio es negociable logramos lo que queríamos hay que desbaratar la posición 4 como un tiro la caída prácticamente voy comportarse con 4 tiradoras entonces voy yo y voy en línea de pase uno, uno y venir y hasta a línea de pase recién íbamos en diagonal íbamos en diagonal porque era un 5 no tirador entonces ahora con 4 tirador hacemos uno porque recuperamos el línea de pase uno contra uno decidí qué es lo que querés hacer en la lectura esta vengo como les dije sueldo el balón no me escondo no me escondo no me escondo no me escondo van a ver muchas veces incluso la transición ofensiva como él corre al ataque y este defensor está parado aquí aquí empecemos a escondernos empezamos a escondernos a escondernos y el ataque usufructa eso porque no estamos haciendo una ayuda porque llegamos tarde listo acomodado 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 ¡bien, bien, bien, bien! ¡bien, bien, bien, bien! ¡chipa, chipa, chipa! ¡chipa, chupa! ¡pah! excelente 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 ¿vieron la postura D? ¿vieron la postura D? observar la postura correcta observar la postura correcta observar la postura correcta en una posición de arriba ¿si? no hay que ir a una patenada esto sucede muchísimo cuando defendemos sol lo mismo que acaba de hacer muchísimo sucede que todos los jugadores agarran la pelota esta de aquel lado por ejemplo esta de aquel lado y hacemos esto la pelota va para allá y hacemos esto y hacemos esto cuando de pronto la parte posicional de saber donde esta donde esta no la podemos abandonar nunca no solamente porque sino porque porque cuando sale el balón cuando sale el balón o hace un tiro ahora con pase o hace un tiro pasalo no va a tener idea no va a tener idea a quien va a brotar aunque yo se que el tipo va a tirar por ejemplo en una salida y hay esa posición yo puedo ir a mí y se va a dar cuenta de eso se va a dar cuenta de eso cuando yo tenga que la mano en la planeta hay que tener mucho 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 trabajo insistir mucho sobre este tipo de situaciones no las pérdidas que intentan intentar mantener durante largo periodo de tiempo y es siempre mejor potencialmente y definitivamente a donde esta el balón a donde esta el balón a donde esta el balón saber donde esta el balón eso va a permitir reaccionar a pero esta gente esta muy bien esta muy bien esta muy bien ok vamos a lo que hablamos vamos a lo que hablamos al comienzo vamos a lo que pasa vengo un 4 quien juega el 4 ven 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 2 4 2 5 jugado que quieras bloquea el 4 difícilmente si el se queda ahí si el se queda ahí mucho mejor para nosotros estamos hablando de un 5 con poca capacidad de tiro si ¿si? si andate si queda al corte medio para atacar en espaldas si tiene lo que si me parece totalmente tonto que venga por acá porque a nuestro tercero de pronto tiene muy buena con 2 el 3 vamos que queda acá no digo nada o que otro equipo estaría jugando con 2 o 4 Ahí ya veremos otra instancia, otra instancia, ¿sí? Bien. Como así sea, en una distancia potencialmente buena para el tiro de tres puntos, vamos a jugar, pasa. Si sabemos que nosotros vamos a salir al campo del juego jugando pasa, lo que yo voy a intentar, indudablemente, en mi transición, ¿qué tiene que ver ese pican roll con la transición defensiva? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Porque si yo corro, corro a la altura de la pelota y lo empiezo a sacar del ritmo y sacar del tránsito y logro que él juegue, este pican roll a siete metros, no es lo mismo que lo juegue aquí. E incluso, incluso, yo logro esto. PUS, 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 PUS. Se entiende me va a lastimar. Pero ahora la idea es jugar pasa, 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 ¿sí? Línea de pase, línea de pase, hacia el valor, hacia el valor, línea de pase. Jugamos pasa, pero que no debe ser fácil. ¿Sí? ¿Listo? Fue. Vamos, 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 vamos. Exacto. Bien. Vamos, 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 vamos. Va! Está claro cuál es el principio nuestro en este caso. No es aqueno lo que están haciendo los chicos, no es aqueno lo que le ha pasado ni para los deportivos. De pronto, apostas! Porque muchas veces, muchas veces, apostamos para evitar circulaciones! Por ejemplo, la, ya mero! Bueno, defendemos, decidimos, apostamos a blue, le digo blue ahora, blue, ¿qué significa blue? Uno con dos, a muerto, uno con dos, creemos, creemos que ese jugador es capaz de contener a ese hombre, entonces le damos la responsabilidad total de contención, no solamente por lo que juega, sino por lo que hace jugar, no solo por el punto que logre, sino por los públicos que vienen de la mano de ese hombre, o, por ejemplo, también, si eres un perfil derecho fuerte, es muy bueno, nosotros jugando los que les dije yo recién, fondo, por ejemplo, el último hombre viene, al Dreamling de él, en la zona que nosotros después vinimos, viene a entrar, con rotación de la boca, y tienes derecho, muy bueno, pero con izquierda es muy malo, pero si bien de aquel lado, de eso de aquel lado, jugamos blue, y dejamos que genere él todo el tiempo que quieran, ¿por qué le digo esto?, porque lo que acabo de abrir a ella, porque yo le dije, jugar y mal, porque son muy buenos tiradores, y apostar, apostar a uno contra uno, ¿por qué le encuentras cándica acá?, porque es muy inteligente, lo llevaba, lo llevaba, y lo mete prácticamente acá adentro, y lo obliga a jugar uno contra uno, ¿vale?, apostamos a eso, en los primeros 5 segundos, que el equipo juegue en eso, en los primeros 6-7 segundos que hagan eso, a un equipo que está acostumbrado a jugar, a pasarse el valor, donde pase, pase a hacer una cosa importante, uno está logrando, a veces, está logrando algo táctico, y lo está obligando a hacer una cosa que no está acostumbrada. Y el tiempo, la institución, no está acostumbrada. Entonces, optamos por esa acción táctica, le pasa, el control, la suerte del uno contra uno, baja. Ahora vamos a una respuesta, ahora vamos a una respuesta que va a suceder en la mayoría de las veces, a una respuesta táctica ofensiva, entonces nosotros tenemos una respuesta también, táctica defensiva. ¿Qué es lo que va a hacer un equipo que juegan pasa o push? Ofensivamente. Mismo una cosa, una respuesta acá recién. Atacar y poner un control, ¿sí? Segunda opción que puede aparecer. ¿Jugar qué? Puede ser un refil? Con seguridad. Si son buenos lectores del juego y creen que puede ser una posibilidad interesante, van a jugar pasa y van a jugar refil. Cuando jugo pasa, cuando jugo pasa, usted ya no está despegado. Usted ya descumprió lo suyo y vuelve a defender. ¿Sí? Tranquilo. Vamos a caminar ahora. Seguir jugando ahora. Estate atento. Estate atento porque van a estar involucrados ustedes también. ¿Sí? Caminar. Pase. Sube, sube también. Ok. En la situación de repeat con el 4, lo hago mucho, mucho, en este tipo de bloqueo, que yo a este tipo de bloqueo, por ejemplo, chifre el cuerno, o que venga de abajo para arriba, o que se produzca en este repeat, como acaba de pasar. Nosotros utilizamos un nombre portugués ahora, pero muy importante. Vale. 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 ¿Qué significa vale? Es un cambio. La idea es de cambiar en el repeat. Cambia. 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 Con el detalle siguiente. Que va por adelante de ese bloqueo. Sigue la pelota. Con el seguidor. Seguidor. Y se mete, se mete por delante del 4. Y usted se queda con el 1, o con el 2, con el 3. Está claro. Si él corta al coste bajo, que es muy factible, este bike, está jugando con tripla. Con tripla. Con tripla. Ella está hablando, este hombre está escaneando todo lo que pasa, en el escáner, este último hombre. Cualquier último hombre del juego es un escáner. Cualquier, ofensivamente, defensivamente, convenciente, convenciente que hombre tiene que tener un escáner. Tratamos de jugar con 180 grados. Tratamos de jugar con 180 grados. Tratamos de jugar con 180 grados. Siempre. Eso nos va a dar 4 pases en el juego. Siempre. Ahí está la defensa. Si nosotros logramos que tiren, que se den vueltas, y disminuir un ángulo de juego, un ángulo de pases, en el cerro de 90 grados, un poquito más, solamente, ya la cosa empieza a funcionar de otra manera. Las recepciones son a 8 metros. Los pases no son cómodos. Tienen que tirar la bola al piso. Toda una cantidad de cosas que tienen. Pequeños más, pequeños más para una decisión, una mala decisión futura. Entonces, ese tripla, él ahora decidió cortar, él fue por el medio, él le gritó tripla, 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 se hace cargo del otro grande, él toma dos transitoriamente. Puede ser que usted tome a él, venga allá, o puede ser que él venga acá y venga acá. No me importa. El número 5, acá, como me entiendo, tampoco me importa. ¿Si? Porque de pronto está faltando un jugador. ¿Si? Y el balón se vea, se viene para este lado, y usted corta, usted corta de nuevo, tripla, ya se hundió, ya se hundió, ya se hundió, y cuatro con el cuatro, y ya quedamos de nuevo, prácticamente, prácticamente en una situación de juego. Ahora me interesa el pasa, más el pick and roll de abajo para arriba, que hablamos, perdón, estoy equivocado, eh. No, 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 no de concepto, sino de mensaje, se le estoy dando. Eh, me estoy preocupando de una decisión, perdón. Eh, eh, es cambio, es cambio, es cambio, perdón. Es cambio más, es cambio, es cambio, es cambio, es cambio más triple, es cambio más triple. Es cambio, me pasa, es cambio, paso y cambio, en el repito. ¡Cambio! 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 ¡Excelente! Excelente la pate! ¡Excelente la pate! ¡Ey! El último hombre, si hay un corte, el último hombre, si hay un corte de posarles del corte, el último hombre, el cinto se presentó aquí, el último hombre tiene que estar saliendo en un 2 contra 1, en un 2 contra 1, en un 2 contra 1, el corte, el corte, el corte, el corte, el corte toma 76, entonces atención con eso, listo, hay una curiosidad ahí, aparece bien, aparece muy bien a entrar a la definitiva, esta todo bárbaro, la acción no me decía fue vida, el tema es porque no le pudieron pasar a eso, yo no lo vi, sinceramente el resumen es que el cliente de los Estados y el interés, si hubo agresividad al valor, si hubo agresividad al valor, puede ser que ese tipo de instancias no se vea, es por eso, si nosotros conseguimos agredir al balón, atacar el balón, todos esos pequeños tiempos que parecen re fáciles, no son tan fáciles, es que pasa, ahora, si nosotros jugamos a un metro, donde el balón va, viene de los grados que veniste, de la capacidad visual, de la capacidad de base, se complica muchísimo. Vamos, 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 atacamos, si señor, si señor, si señor, si señor, si señor, ¿qué?, qué concepto, qué puede hacer un equipo cuando venga en nadie, en el uno, en el uno, en un el cuatro, en el cinco, con el sobre, qué hacen, pueden qué, fuera, limpia, Nosotros decimos limpia, 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 vala, limpia, entonces aparece un principio medio mío, medio chanchadero, pero mío, un poco. Dos hombres al valor, que significa agresivos, agresivos, el hombre al valor, agresivos, a no ser que le demos una indicación fácil de que queremos que van siempre para la derecha, siempre para la izquierda, ahora no vamos a hacer eso, vamos a defender al hombre con valor, un muro, un muro, un hombre, medio hombre, medio hombre al valor, medio hombre agresivo al valor, medio hombre subiese otro hombre acá, medio hombre agresivo al valor. Entonces la idea es dos hombres al valor, medio medio más uno, y se va la carne de penetración, y se va la carne de penetración. Voy y ve, voy y ve, voy y ve, está claro, bien. Tira al tecuna, ya lo vi, lo vi, ya al tecuna, va, 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 ataca al lado, ataca al lado, es mentira, no, no me hagas el momento, a ver, no me hagas el momento, a ver, no me hagas el momento, a ver, no me hagas el momento, ok ataca blanco si bloquea el 4 bloquea el 4 rojo sale para atá y en transición juega 2 2 el 5 es el 1 el 5 es el 2 el 5 es el 3 si el 1 le pasa al 2 y se va a los opuestos va a ser lo mismo acá acá agregamos este concepto con este es el poste bajo escuchen esto que es lo que ya me confundí a decir esto es un fondo un fondo pero no se comporta con un fondo se comporta con un cambio es un poco para engañar a la defensa necesitamos de pronto esto era baño esto es baño lo otro era cambio esto es baño venía a los dedos así va 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 es un cambio es un cambio entonces el mayor problema que podemos tener si hacemos esto es esto es esto es esto es esto es esto es esto ¿sí? entonces el ataque está pensando que estamos cambiando o jugando perdón que estamos jugando fondos fondos pero en definitiva en definitiva es un cambio o podemos tomar los fondos pero nos comportamos con el cuarto nos comportamos de esta manera voy, voy, voy voy, voy él se mete por el medio por el ante del perdón él decide si se abre mucho mejor para nosotros y vamos por el concepto de medio hombre uno contra uno ¿está bien? una vez que recupera rojo va para acá y juega lo que hablamos ¿sí? todos los pica-troll todos los pica-troll con el cuatro con el cuatro después de los cinco segundos van a jugar al cambio los primeros en los cinco o seis segundos tanto cinco como cuatro jugamos pasos ¿está claro? ¿listo? esto lo hacemos bien tranquilo va tranquilo juegas de abajo la diferencia es que el pica-troll viene de abajo para arriba ¡fuega! ¡vale, vale, vale! bien, 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 bien bien, bien de nuevo tení el ejemplo recién de darme la espalda a la pelota y lo hace mucho en todas si ustedes no pueden vivir es muy preocupante es muy preocupante la cantidad de pases que reciben los jugadores que cortan reciben muchas pelotas fáciles ¿por qué? ¿por qué? le perdemos de vista perdemos de vista a mi hombre y al balón o centramos la vista del balón y perdemos el hombre o sentamos en vista el hombre y perdemos lo menos por eso se tiene el corte esta recién donde se produce la ventaja a partir de ahí de una defensa de corte no es el tema que nos trata que nos convoca ahora pero la defensa de corte es fundamental fundamental ya a temprana de la vez yo creo bueno ustedes lo deben estar haciendo por el bajo de lo que sea que pasa a encontrar pasa a bloquear y punto ese tema de la defensa de corte es fundamental el campo visual el campo visual lo ayuda un montón lo ayuda un montón ¿listo? bueno cuando cuando la luz pasa el acción fuerte que el dolor o sufructuado nosotros podemos dar del lado de la pula pero estamos del lado de la pula en una línea de paz no puede estar una pelota de aquí tan fácil al poste bajo de dentro lado es imposible ¿listo? ¡fue! ¡core! 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 ¡fue! ¡cred! ¡fue con el cinco! ¿qué juega? ¡kin de arriba paloma! ¿qué juega? ¿qué juega? ¿qué juega? hemos visto dos hemos visto uno hemos visto pasa ¿sí? lo que lo que lo que nos mandes vos hablás hablás lo que quieras hablás lo que quieras hablás lo que quieras hablás lo que quieras ¡Sol! ¡Sol! Bien, bien, bien ¡Sol! 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 ¡Agua! ¡Sol! 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 Pero usted quiere llegar a estar cansado que se puede ir a sentar sin ningún problema con el señor de la ciudad o... ¡Sol! Yo si voy a llegar a una recuperación defensiva aquí... así, estamos aquí... estamos aquí... porque a pesar de que no nos jones y todo, creo que ya en Tartill ya que se lo estoy sacando 40 minutos, trabajo de ser perfectamente más o menos, el Tartill que tiene Me molesta mucho un concepto muchísimo, un concepto de todos los poderes que me tocó decir en mi vida, desde la mínima hasta los más grandes que tenía la factura de los muchos de mi vida Yo no le permito que juegue con el esfuerzo de sus compañeros que juegue con el esfuerzo de sus compañeros no les permito que juegue con el esfuerzo de sus compañeros cuando uno tiene la concepción de ti eh... también en la charla después con tu video y todo podamos ampliarlo un poco más pero me molesta mucho ver que alguien realmente va a tratar de las cosas salas y otro le da lo mismo que salga con nosotros hay una gran diferencia yo soy el que tiene que provocar el error yo tengo que tener la capacidad de provocar el error y si me ganan los que han sido muy buenos les doy la mano y hasta luego me voy a Dios yo soy el encargador de producir el error la mala toma decisión le dije que le dije que era lo más importante que había que trabajar la recuperación defensiva o sea en una suerte de juego donde queda un tirador limpio y yo llego light ahora que me puede pasar si yo lo tengo bien protejo el centro protejo el centro y le dije yo tengo la seguridad que voy a tener un hombre aquí un hombre aquí a venir a alguien a mano ahora si llego así rezando para que el otro erre estamos aquí entonces podemos hacer podemos dibujar las mejores cosas hacia el cielo hacia el cielo que es normal para cerrar esto vamos a jugar 2 tanto que piga el rol con el 4 o con el 5 juega el 2 si en el 4 juega el 2 y recupera el mismo el paso rápido si hay un hándiga que venga es la penetración por la misma el ataque tiene como hándiga si lo quiere hacer si lo haga lo que quiera pero el ataque lo único a la defensa le doy el impacto le doy el impulso que este tipo reciba y que la defensa le doy el piso en la recuperación no que se lo haga para el 6 está en algo puesta ayuda en 2 está bien salimos para allá ahora y jugamos 2 no es que me haya olvidado que los primeros 5 segundos como pasan no me ha olvidado quiero que necesitemos un 2 y un 2 ser más agresivo ahora necesitamos la pelota hey necesitamos la pelota ¡Dale! necesitamos la pelota ¡Dale! 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 eh, eh, paro, paro, a donde recuperamos? es un tramo, vos dejás vos ibas a tirarle aca del frente, ibas a tirar aca va a dos, es la señal de la niña que, que, que lo pudo? vos lo pudo, verdad? estaba poniendo un imán, ya estaba recuperando aca y llegó el ladón aca esta recuperando aca, venía del centro aca si, mano interior arriba, mano interior arriba la otra en aspa, en aspa las dos, las dos laterales en aspa mano lateral y la de medio arriba esta? es pasiva que no sea que, ya ahi ya ahi estamos bajos estamos bajos, incluso estamos bajos porque el hombre grande esta en el centro no es? si fuese al revés, este es mucho mas complicado este tiene una capacidad de paso mucho mas grande no, no esta, vos lo sabes de lo que? vos lo sabes de lo que? vos lo sabes de lo que? una pregunta inteligente, gracias una pregunta inteligente yo le dije cuando sale la pelota cuando se retira en esta situación? yo le dije cuando sale la pelota yo le dije cuando sale la pelota porque, tengo la concepción del trabajo ok, prácticamente yo le puedo decirte que se retire cuando llegue el circo como lo logramos? porque yo le dije a este video vos dejaste al 1x igual, habla abre 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 abre, abre abre juega 2, muy bien eh muy bien el bravo el ladro estén atentos, abajo 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 abajo, abajo ya, ya sal, sal, sal sal, sal, sal no, 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 yo ahí juega uno Vimos en el 4, jugaron bailes, vimos en el 4, jugaron bailes, no lo que hizo el 5 ahora, en el sol, porque están entrenados nuevamente, hicieron medio fondo, creo que fue el fondo, no necesitó jugar un fondo, barba. El detalle está en todo esto, la acción de aquel muchacho. Le dije, le dije que intenten, no es sencillo, le dije que intenten que el pase de breathing en esta acción, el pase de breathing, sea que no lo pueda. Tratar de breathing, tratar de leer, 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 y tomar la percepción de lo que está pasando, lo que está pasando, hay que cuando el abuelo está, lo voy a buscar acá. El pase de breathing, ok. ¿Qué? ¿Qué? Ven. ¡Fondo! Ven. No vamos a jugar con la transición. Es imposible para él. Es más, lo hemos pagado caro, por ejemplo, ataque blanco para acá. Está atacando blanco. Él está jugando aquí. Está jugando aquí. Está jugando aquí. Atacando. Jugar fondo. Para él, es imposible llevar del centro para abajo. Bueno. Si usted lo logra, ahora lo brisa. A ver, parece que menos suicida. ¿Está bien? Entonces todos los bloqueos, los bloqueos, ¿no? De abajo, de arriba a abajo, tenemos la venida tensión que es nuestra. Esa es lo mejor. Es probablemente que este elemento me ayuda muchísimo. Muchísimo. Hablamos de el estado. El estado nos da los parámetros, de cómo jugar un tipo, cuándo lo puede, dónde no hace y eso nos ayuda mucho. Vamos a jugar fondo, de pronto, vamos a jugar fondo en una situación. Y acá pasa. A la parte. Yo voy a defender el valor 1. Yo voy a defender el valor 1. ¿Sí? Solamente voy a optar a irme a la posición de fondo cuando reciba la información. Si yo no recibo la información, es en función de este. No supongo nada. En esto no se supone nada. 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 Yo no defiendo. No se lo que va a hacer. Estoy reconfriado de todo. El milito. Foto, 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 foto. He he he. No. Yo voy ahí. Eh, voy ahí. Y la obligación es esta. Va a haber un carga que va a ser cerrado por el lado opuesto hasta que recupera el 5 por el 5. ¿Está bien? ¿Qué puede pasar? ¿Lo peor? ¿Lo peor? Entonces hay que estar muy atento Hay que estar muy atento en el fondo En el fondo El pie a donde lo voy a ubicar Para que no suceda Segundo punto que va a pasar Es Vamos a caminar Vamos a caminar El pie a donde lo quito por acá Es que agarro Y lo atacó Pero es muy rápido Porque le voy a manejar un atacón Lo atacó, lo atacó, lo atacó Entonces se mete en el tránsito del grande Se mete en el tránsito del signo Acá tensión Yo he intentado implementarlo Y estoy intentando implementar esto La ayuda en el último Los 60, 80 centímetros del fondo del campo ¿Qué es lo que quiere? No le digo los 99 por ciento Porque También También ¿Qué es lo que quiere este jugador? En esta situación de uno contra uno Contra uno con el que es un peligro ¿Qué es lo que quiere este jugador? En paz Puede ser la ciudad Puede ser la ciudad Puede ser la ciudad Puede ser la ciudad Quiere pasar el valor No va a ir a paz Y no va a ir a paz En este mismo máximo Lo que está teniendo Es doblar el valor Entonces Observamos ¿Qué es lo que pasa En el fondo del campo? Con nuestro hombre grande Nuestro pequeño Vamos a ver el camino lo atacó lo atacó camino, camino, camino él sigue ataca ataca, ataca va a cerrar va a cerrar acá no hay más problema si puede ser que este ha sido muy rápido y atacan ataca, ataca, ataca anda por atrás ataca ya entramos vuelve, vuelve, vuelve vuelve, vuelve no al aereo si yo voy por atrás he va a driblarlo yo voy por atrás caminando caminando yo quedé atrás yo voy al pase de drible de drible anda, anda, anda anda, anda vuelve, vuelve, vuelve vuelve, vuelve y cambiando la posición de cracker con el pequeño si eso no sucede que puede ser que no suceda el grande tiene la obligación de ir hasta cuando se desprenda del valor el pequeño ¿está? para acá ahora dejate vos seguís defendiéndolo paralelo a la línea media seguís defendiéndolo acá cipa 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 y el pequeño dice vuelve, vuelve, vuelve vuelve, vuelve y lo viene a tomar al pequeño y el grande se vuelve sobre el grande ¿sí? ¿listo? ¿listo? no, 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 no 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 paró 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 ¿se tiene ese corte? ¿se tiene ese corte? no ¿se tiene ese corte? no podemos hacer el cambio, otra vez que cogemos un poco vamos a estar aquí estamos agredidos a nuestro equipo, queremos recuperarnos no lo podemos hacer, ellos tienen una fuerza tienen una fuerza a partir de esa chance la penata es nuestra eso tiene la regla, esta buena, la buena es nuestra para eso debemos estar muy focalizados, estar muy concentrados no voy a ganar absolutamente nada hey, atacamos por favor, atacamos dejate eleningo adelante ahora, acompañarlo ahora ahora, para que entre la voz del la voz del para no crear Quick Major para no crear Quick Major listo, joder, joder, joder Hola bien, 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 bien aquí eso es lo que se decía lo quiero ¡Lo creo! ¡Lo creo! ¡Lo creo! ¡Coño,ücks ocio,x4! ¡No,no,no,no! ¡Bien,ien! 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 ¡Cállense, chicos! Vamos a la tarde, un 4-5 ahí En doble salida, un pequeño girador 1,2, no importa, 1,2, no importa después de la salida, después de la salida, si quien decide salir por el lado del 4, la van a jugar el baño ¿te acuerdas lo que va? ya no, cambio, más tripla cambio, más tripla si sale por el lado del 5, fue fondo cerramos, cerramos, el hombre más próximo, cierra el 5 me parece que está matando un jugado, no importa el hombre más próximo, cierra el 5 hasta que el 5 recupera ¿listo? ¡vamos, vamos, vamos! ¡está ahí, está ahí! ¡bien, bien! ¡apálo! ¿quién lo está acabado? presión en el alto ¡hey! ¿quién? ¿para un like? tienen 20 en posición, 20 en posición 101, 102, 103 104 ...105... 607... 101〜10... 110... 101... 102... ¡10! ¡10! ¡icole! 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 Recuerde, sobre todo la gente grande, no queremos robar el valor en el dos, en el tramo, no queremos robar el valor. Los que están implicados en la acción directa, no queremos robar el valor, porque eso nos conlleva a tener muchas partes, muchas partes. No estamos, no estamos, no estamos, no estamos, no estamos, estamos bien, estamos bien, no están creando los espacios, no están consiguiendo los espacios. Vamos, listo. Vamos, 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 vamos. Claro, el último hombre, ahora es un hombre, no importa, el último hombre, claro, el primero que le doy a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Es Southeast Asia, cerca de los cuales se vuelven a decir. Vean, que no importa. Es un compañero va a hacer suyo, que si la vuelve tiene, lo que va a ir completamente. Pero no se tenga miedo. Pares, mamá. 4-4, doble salida, una vez para el 4 y una vez para el 5, listo, juega 4-4, doble salida, una vez para el 5, listo, juega 5-4, doble salida, una vez para el 5, listo, juega Tenemos la obligación de respetar. Repetar. Si estamos en la cual está en la cual usted entiende el carro a la misma. No es para la otra. Pero no respetar porque tengo las obligaciones de aceptar a la otra vez. Nadie tiene... Acá no hay espacio en la izquierda. A través de la instalación uno va entendiendo que me trazan esa botana lo mejor posible. Y seguimos. Esas areras, yo no lo entiendo con un nombre de la zona. Menos campeando como ellos que siguieron para tener el tirado. Se ve que estoy muy afectado el cambio del 2, 3 y 4. Entonces, pa, pa. No hay 2. Yo no lo voy a dar. No voy a retirar. Esa es de un accidente interesante con un buen tirado. Lo que sigue pronto. El 5. Quiero que el 5 esté atento a darle una mano para salir tirado. Arriego. Arriego neutral. Arriego neutral. Arriego neutral. Arriego neutral. Te vas a asumir volcanic. Este clases va a suceder si te tipo tampoco. Si te tipo tampoco... Estos ya lo hablamos con otros. O sea, la responsabilidad no es de mi. Ni de aquello, sino de ella. Por eso es una suja de asociaciones. La que ya nos va a determinar si estamos asumidos bien o mal. si yo no lo quiero si no lo quiero aquí no lo tengo aquí no lo tengo más dinero más de lo que pasa y a lo mejor y a lo mejor ¿ahora los muchachitos? ¿listos? bueno son los士 una mano una mano una mano ¡eh! 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 ¡no es lo mágico! ¡no es lo mágico! ¡no es lo mágico! ¿ustedes creen que están jugando y lo hacen? ¡no es lo mágico! ¡no es lo mágico! Estamos avanzados de la situación. Listo. Más pícanos, más pícanos. Fue. Bien, bien. ¡Fue. ¡Fue. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Cole, cole! ¡No, no, no! Me preguntaron cómo atacamos el fondo también. ¿Cuál es la idea que yo tenía para atacar con Juan o el otro tipo? Es normalmente que jugadores de pronto, que los obligan, o obligan, no, juegan. Porque si no, sí, porque tienen unos 6 o 7. Los vienen los jugadores interiores. Dos metros. Pada. Son extremamente peligrosos. No se reciben acá por la movilidad que tienen. Estamos jugando ese fondo. Es porque sabéis que en un primo 5 realmente un primo 2. No nos va a preocupar mucho si reciben o no las ganas, por ejemplo. Sí. Yo hablo a ese nivel, ¿eh? No hablo a este nivel porque... Difícilmente jugadores aquí como usted da tanto, oye el fondo. No me asombráis. No lo estoy dando rápido. No lo estoy dando rápido. No lo estoy dando. No lo estoy dando. Bueno. Eh... Bien. Vamos a jugar por acá y vamos a sacar el fondo. Eh... Vamos a poner dos jugadores más. Un defensor y una salida. ¿De... De... del lado o puesto al lado? Eh... Cuatro venidos, cuatro tirajos. Más os tirajos. Eh... La primera idea, con un equipo, ese es por movilidad incluso no 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 es es el lateral. La primera idea es que se produzca sí o sí el picador lateral del lateral también. Trata de acomodando a él para sí y no. ¿Está bien? Primera opción. No resultó ser, porque son muy buenos versores. Cuando quitar un fondo, cuando pasa de salir, no lo pasa de salir, no lo va a salir. Intentar, a través de tu pánico, meterte en el centro. ¿Ves? Es intentar, porque hay una montaña, pasaste al centro. ¿Ves? Acá hay una zona defensiva, hay una zona defensiva, tres de hombres, diez de hombres que debes saber aprovechar. La podés aprovechar, atacaste ese hombre, te vas a la provocación del cielo intenso, te vas, te vas, ¿qué es? Bloqueando a este hombre con dribbling, con dribbling vos lo bloqueás, vos lo bloqueás y jugás, y jugás este dos contra uno. Si es el mirar sobre el grande, mirarás en un tiempo, para el tiro, si tienes las dudas pasadas. ¿Está bien? O sea, meterte en el centro, bloquea a tu defensor resistoriamente. Atención, que si podés venir a la arriba, a la arriba, defensivamente sabemos que si él superó, yo voy a ir al pase de dribbling, automáticamente si él me superó alto, superó más, voy a venir acá, porque el pase lo va a tocar el hombre grande, ¿sí? Y yo me voy en el pase de dribbling. Tercera opción. El aprovechamiento, el aprovechamiento de este espacio. El aprovechamiento de este espacio. Tercera opción. Acá. Acá. Y a partir de acá, el hombre pierde su hermano. Acá. No. Usted va a atacar el fondo. Usted va a salir. Usted va a cortar. Cuando pasó esto, cuando lo haces, 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 cuando lo haces. Usted cortó y usted bloqueó, y viene a jugar con dribbling, mano a mano acá. Pero tiene que ser en una situación rápida, rápida, para que quede ese espacio que había acá, aprovechado acá, y tomar lectura de cómo está él, para volver a jugar. ¿Qué va a pasar? Acá no voy a decir lo que va a pasar. Va a pasar una defensa que no hemos visto, que se estaba adentro. El hombre grande se queda adentro y sola. Esperando, haciendo sola, la reacción de la defensa. Si el hombre grande fue adentro, fue adentro, que usted cortó, usted pasó, usted vino acá, jugó a un picarbonato fuerte. Usted está acá. Usted estaba aquí, con el balón vino, con mano a mano acá. Usted eso. ¿Qué? ¿Cómo está él? Mira. ¿Cómo está él? Puede ser eso y jugar con dribbling. Acá. No te cruces. No te cruces. Después lo vamos a hacer cruzado. Para explicar otra cosa. O sea, lo que queremos es todo aquello trasladado acá. Con el de pronto, de pronto puede ser. Mostramos una opción. Corte heladero. En cuatro va a bloquear y vino a jugar rápido el pequeño mano a mano. Y te abriga los tres puntos. Segunda opción. Él está con el balón. Recibió el balón ahí. Aquí el hombre le pasa el balón al cinco. Vamos a ir acá un poco más pegado. Quédate. Quédate aquí. Quédate un poco lo más pegado. Quédate aquí. Quédate ahí otro. Cuçó está el cuatro... Corta el cuatro. Cuarta el cuatro... para ver qué es lo que tenemos ¿está bien? lo hacemos ahora va a cortar el 4 y el anero más próximo y cuando va a jugar un mano a mano usted está sabiendo que tiene que jugar ese picador ese mano a mano fuerte fuerte con el 5 ¿sí? ¡hey! no me sabía no quisieron pero no lo consigo uno le pido libre y uno le pido libre 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 vale como queremos entender ahora el tema del fondo cuando ensaya para allá cuando ensaya para allá usted se viene aquí ¿sí? ¿usted se va? ahí te va a jugar el picador va a ser usted le va a pasar el sismo que el sismo va a jugar con el 1 ahora con el 1 con la conexión del picador y va a jugar el mano a mano cuando recibe el 5 vos tenés que ¿está claro? ad Cup dejó adolo y para a paro 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 5 Hay concepto, hay concepto, hay concepto, hay concepto nuestro, me muevo cuando tengo el valor, hay más concepto nuestro que me voy a mover recién cuando tengo el valor, el valor se mueve, yo me muevo, el valor se mueve, yo me muevo. El chico que fue el pígano central, fue el mano más, fue el mano más, fue el pígano central, fue un mano, ataca, ataca, y acá se produce un gran espacio, que me he observado y no he apoyado por el valor más profundo. Si la dirección es esta, él tiene que moverse, quedarse, está bajo, ¿no?, pero quedarse mismo, tratándose, apoyando un poco el espacio, porque puede suceder tranquilamente este, tranquilamente, correcto. Descompriman un poco el espacio, y alívense a atacarlo en fin, tal vez, tal vez, no se vea tan evidente, cierto, por lo mismo que estuvimos hablando, las características que tienen estos, recuperando un rápido, no se puede llegar a ver los espacios, a pesar de que puede ser, puede ser, es más, es decir, porque ustedes, si no fueran ponidos, así de atar, les quieren atarse, es un pajarón. Estamos hablando de gente grande, que pueda ir en esa posición. ¡ Sherman! ¡Mart system! ¡No! 아주 bueno ¡ayeron! ¡F Terra! ¡Snow, cuandować! ¡F Terra! ¡Nos vemos, tenemos dos juicios, siempre! ¡F информации, por ¡F today! ¡S sustainability! La saca rojo para acá Juego Si acaban de venir para acá Perdió una pelota boludo ¡Vamos! 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 La verga que dice la verdad ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo hacemos? Cuando decimos que hace Ah Ah, pero Para decidir lo que hablamos al comienzo Quieren meterte al medio Quieren atacar al grande Quieren atacar al grande Grande suerte, grande suerte Tiro, se le viene al grande Quieren atacar al medio Hey, quieren bloquear la espalda Al fondo Quieren bloquear la espalda Para la continuidad Para vivir Ahora, si este cibre Que me gustaría que le vayamos a las manos A las manos, portar Y abrir Ya hay cortes Cuanto se vio mejor ahora Cuanto ya se vio mejor Por favor, se queden a los espacios Después de semana más, se están quedando en los espacios Solamente tienen que tener La capacidad de percibir a donde están los espacios Listo A ver Bien, bien ¡Sale! ¡Sale! Paró, 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 paró Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Es lo que habíamos hablado Un 5 De abajo para arriba con el Con el 4 De abajo para arriba con el 4 Fondo Con el 4 Cambio Más, triples corta, triples corta, quedan uno contra uno sin, traten de salir para el lado del 5 a propósito para entrenar esto, listo? Ya estás borra ese bathroom? Bien , bien, 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 b-b-b-b-b-b-b-b! Ok. Ok. Bueno... He tratado de pasar en tres algunas cosas que yo he hecho con muchos equipos que estaban. Algunos han dado posiciones que vamos preguntando. Hay cosas curiosas. Jugamos contra un equipo, por ejemplo, jugamos contra un equipo que tenía un gran potencial de base después del Picatón. 19.000 asistencia por juego, de las cuales 3 y 14. Entonces, una propuesta táctica. Lo que pasa es que ya se ponga. Y te asistirá. Si sale sobre la red, en la pérdida, no sale. Corre. Nosotros logramos bajar a ciertas asistencias. Todas las asistencias, con estas ventajas del doblaje, dan generalmente un porcentual de tiros con átomos. Los que no son tiempos tienen que irse. Entonces, la idea era una apuesta. De pronto, acá tenemos ayuda. De indicándonos. Y también necesitamos ayudarnos, ayudarnos con este, con esta ángel. Con estas reglas de triste, 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 a total de acción. Por ejemplo, en Brasil, nosotros tuvimos muchos resultados de la pérdida. O mi amigo, un gran es que corría de gente de la pérdida. Ejemplo, a veces, tal vez usaba. El de Ilario, a un 5,4. Entonces, es la virtud, gente. Porque otra cosa interesante, es que si maricomo voy a indicar al juego, o preensivo y que preensivo, es la característica del propio. Para mí son importantísimos. Yo habituro, en mi sala técnica, este tipo fuera con los cinco. O cuando hay un cambio, en cuanto con características de cinco, optamos por la reta de cinco, y nos comportamos con un grado. Todas las acciones de preensivo, con que fuese de los cinco. La idea es, la idea es, respetar la acción de los cinco. O si fuera con los cinco. O si fuera con los cinco, pero es más natural. Eso trae una variante, una variante defensiva táctica, y ofensiva táctica, para crear, para crear y atacar más los espacios que creemos que son vulnerables. El final de la historia, esta, el final de la historia, esta, es la capacidad, indudablemente la capacidad táctica, para jugar, para jugar muchas veces, porque siempre les digo, cuánto tiempo, bueno, si tienes la suerte de jugar cuarenta minutos partidos. Cuánto tiempo, cuánto, con el valor de la mano. Y cuánto tiempo, juega sin el valor de la mano. Hago mucho tiempo de eso, hago mucho tiempo de que hay espacio, y, por lo tanto, cuanta cantidad de tiempo, en cuatro o cinco segundos, tenemos que estar pronto, ya, listo para aplacar. eso no tiene que decir que nosotros tenemos valores que no es una cosa totalmente diferente que tiene que ver con la buena norma de sistema porque a veces se confunde la diversidad con la persona adentro portando la diversidad con el papel es la adentro la cosa cua menos dentro de la cosa cua el otro tipo también puede tener la capacidad de arte con tener la capacidad de reaccionar bueno estamos terminando no sé si no creo si hay alguna duda no he encantado de ver las posibilidades si no tengo la respuesta no tengo la respuesta básicamente es eso me interesa fundamentalmente no tengo la respuesta me interesa me interesa me interesa me interesa me interesa A veces la vamos así, la vamos así, la vamos así, es importante, pero no tanto como es la conducción de que no tenga, pero que no tiene que pasar. Y eso yo convencí, convencí o convencí. Gracias. 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 Gracias mucho. Go кам enea, no dan indiferencia. Creo que estoy un afortunado, la cantidad de jugadores que hemos tratado de elegir son los responsables de al tanto adentro. No hay otros responsables, básicamente los solicitudes. Así que igual. Nos daremos ya a cabo un minuto. Gracias.